Este es el recorrido navideño en Jardines de México que se inauguró el 9 de diciembre. La iluminación navideña de los jardines comienza a las 6 y media de la tarde, pero puedes acceder unos minutos antes de las 6. Durante el recorrido por los jardines iluminados y las figuras de luces, encontrarás personajes navideños realizando diversas actividades. El árbol gigante de Nochebuenas es una de las destacadas atracciones. También tendrás la oportunidad de tomarte una foto con Santa y redactar tu carta para dejarla en el buzón de los deseos. Si sientes hambre después de caminar mucho, podrás encontrar tamales, crepas, aguas de sabor, churros o tacos. Además puedes decorar tus galletas en el taller de manualidades. Al finalizar podrás disfrutar del espectáculo circense Navidad Encantada y de fuegos artificiales.